En medio de una situación epidemiológica preocupante, el número de muertes por dengue en Argentina ha ascendido a 280. Esta cifra surge tras la confirmación de 42 nuevos decesos en la última semana, según los datos proporcionados por el ministro de Salud de este domingo. El último boletín epidemiológico indica que desde la semana 31 de 2023 hasta la semana 16 de 2024 se han reportado un total de 396,484 casos de dengue. Esto supone una incremento alarmante de 63,400 casos en comparación con el informe previo. Durante el transcurso de este año se han registrado 379,341 casos de dengue, de los cuales 871 han sido confirmados como graves. La tendencia demuestra que el pico de la curva epidémica a nivel nacional se produjo en la semana 12 con 55,476 casos, seguido por semanas con números ligeramente menores. Respecto a las víctimas fatales, el informe resalta que el 54% corresponde a mujeres con una edad media de 49 años. Los fallecimientos se distribuyen en todos los grupos etarios, siendo los individuos mayores de 80 años los más afectados. Les siguen los grupos de 70 a 79, 60 a 69 y 50 a 59 años. Por otro lado, la mayoría de los casos se han presentado en personas de entre 30 y 79 años.